Bueno, de la noche más oscura sale el sol. Hoy vamos a dedicar el programa entero a un amigo que se fue anoche justamente, el doctor José Pepe Gussione. Nació en Misiones, pero es un hombre que trascendió y mucho. En la nación lo conocen, o lo conocían muy bien. También estaba leyendo unos tuits de reconocimiento del que fuera Ministro de Salud hace pocos días, Ginés González García, Carla Bissotti, la actual Ministra de Salud de la Nación, también el reconocimiento a Pepe Gussione. Queremos en la foto lo que pueden ver a través de argentinaya.com.ar, también en Facebook, a lo que están en Misiones, a través de Noticias del 6, la imagen del querido Pepe de fondo. Ahí está en el edificio donde funciona actualmente el Ministerio de Salud de la Nación. A Pepe Gussione lo conocí en el 2012 un poco más, lo conocí antes cuando era Ministro de Salud de Misiones, pero un poco ver su trabajo, su trayectoria, aquí en la Cámara de Diputados. Me encontraba con él algunas mañanas, básicamente el día martes. ¿Por qué el martes? Porque el martes José Manzur, que era Ministro de Salud de la Nación, bueno, lo convocaban a él y a otros diputados, que pertenecían a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, armar una agenda. Y me acuerdo que el tema principal era cómo convencer a la Nación de la importancia de la lucha contra el dengue en ese momento. Estamos hablando del 2012, fíjate vos. De la importancia de conseguir recursos para su provincia. Y Pepe era una persona que trabajaba siempre en equipo. Le gustaba armar equipos y formaba equipos, y a su vez integraba equipos como, por ejemplo, el del Ministerio de Salud de la Nación. Y es muy difícil pertenecer a un equipo. Porque, ¿qué pasa en la política? En la política siempre está el personalismo, el yo quiero ser, yo quiero protagonizar. Y sin embargo, ese gesto de todos los martes, de ir hasta el Ministerio de Salud de la Nación, y hacer parte de esa mesa de trabajo, nunca trascendió. Y si trascendió por mí, fue por un comentario en secreto a un periodista. Pero trabajaba muy bien en la Cámara de Diputados de la Nación. Ese es el recuerdo que tengo de Pepe Gusioni. Y anoche, cuando me entré en la noticia, empecé a revisar qué habrá hecho Pepe como diputado. Y me encontré que esos proyectos que tenía Pepe, actualmente también se debaten en diputados. Y la mayor parte de sus proyectos estaba relacionado con la pobreza del Norte Grande. Así es, el Norte Grande siempre postergado. Y los proyectos del 2012 del Dr. Gusioni, como de otros diputados de Misiones o del Norte, tenían que ver con eso. Sí, el tren cuando vuelve, Pepe, me encontraba en los pasillos con el diputado. Pero estamos pidiendo que entren en el famoso presupuesto que estamos trabajando. Pepe y el gasoducto. Oh, el gasoducto. Fijaros, 2012. Viste que la electricidad... Y claro, después en las reuniones de economías regionales, en la economía o de industria, qué se pedían los diputados del Norte, que buscaban hacer fuerza entre todos, porque estamos hablando, en el caso de las provincias más chicas, de 7 u 8 diputados, frente al gran Buenos Aires que tenía y tiene, 70 legisladores. Entonces, había una diferencia. Así que había que hacer fuerza en bloque. Pero aparecían también las divisiones políticas, porque no todos, en su momento, y como ahora, tiran del mismo lado. Así que, lo quería recordar estos minutos, dedicarle el programa a Pepe. Seguramente tendrán o vendrán otros homenajes. Pero el mío simplemente era de encontrarme en los pasillos y preguntarle al diputado, ¿qué hay en la agenda? ¿Qué hay para hoy? ¿Cómo viene la mano? Y me encontraba con los mismos problemas que hoy pedimos, ¿no? Todos los argentinos. El norte grande postergado, absolutamente postergado. Así que, va mi reconocimiento a alguien que fue un excelente legislador, sin lugar a dudas, y también luchó por la gente que más lo necesita. Y aprendió a trabajar en el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!